Como congelada en el tiempo se encuentra a orillas del Magdalena una estampa de Andalucía. Se trata de Onda, puerto que vio pasar por sus calles la historia de un país que recibió la cultura europea en baúles, transportados por entrañables caracolas. Con el andariego llegamos hasta esta ciudad donde a esta hora se inicia la fiesta del Carnaval de la Subienda. El andariego Río de Fiesta Por estas calendas hace su ascenso por el río Magdalena, el Bocachico y el Nicuro y en las calles coloniales de la ciudad de los puentes se disfruta del Carnaval de la Subienda. Corría el año 1539 cuando los conquistadores Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federman navegando por el río Magdalena rumbo a España en las confluencias con el río Gualí descubrieron el poblado indígena Onda, habitado por los indios Gualíes. Hoy en ese mismo lugar está ubicada la ciudad de Onda. Luego de ser conquistada, Onda se convirtió en el polo del desarrollo para el centro del país. En sus puertos, sus calles y los rincones de las casas quedó el recuerdo de la ciudad más importante de la época colonial. Deambular por la zona declarada Monumento Nacional es tener la posibilidad de sorprenderse con una gran diversidad arquitectónica plasmada en sus casonas e iglesias. La iglesia del Alto del Rosario o la Catedral de Nuestra Señora del Rosario tiene un estilo auténticamente español. Es un edificio tipo fortaleza, totalmente en piedra y como la mayoría de las iglesias de su época, pues tiene un estilo muy sobrio. Lo podemos apreciar de una sola torre, pero completamente compacto, todo en piedra. Se dice que la parte más alta donde se encuentra el reloj fue agregada posteriormente. Subiendo por las calles y cuestas empedradas, encontramos el barrio Alto del Rosario, donde sobresalen las casas coloniales de ventanas, puertas y techos, y el estilo republicano de comienzos del siglo XX. Otra maravilla donde el visitante puede tener la sensación de vivir en el siglo XVII es la calle de las trampas, la más importante de la onda colonial. Esta calle, construida ante todo como defensa, tiene un trazado, como lo podemos observar, completamente sinuoso, el mismo piso, ¿no?, donde venimos, podemos observar que venimos en ascenso, luego descendemos. Hay calles como esta, la Cuesta de la Saldúa, que nacen o mueren en la calle de las trampas. Esta calle no es cruzada por ninguna. Al salir de esta trampa callejera, descubrimos la Plaza del Mercado, un bello edificio republicano, único en su género en Colombia. Bajo 30 grados de temperatura, decidimos abandonar por ahora la visita histórica y buscar un lugar para refrescarnos. A cinco minutos en carro, encontramos el balneario La Picota. Bueno, el balneario de La Picota es una demostración más de que onda no solo es el río Magdalena. Aquí podemos encontrar aguas cristalinas, muy limpias, y para los nadadores más osados, vamos a encontrar aquí también una corriente muy fuerte donde se pueden lanzar y experimentar toda la emoción. En este refugio de la naturaleza, los 45.000 habitantes de la ciudad cuentan con la posibilidad de realizar los paseos de olla, donde se cocina el tradicional zancocho de gallina. Con toda esta comida se nos abrió el apetito y decidimos volver al casco urbano en busca de un buen plato de río. Se dice que en la zona de pesca se come muy bien. Bueno, uno de los lugares obligatorios que hay aquí en Onda es venir hacia la zona del río, a los restaurantes que están aquí para probar su comida típica. ¿Qué comida vendemos aquí? Ya le ofrezco el viudo de nicuro, de capaz y del bocachico. ¿Cuál es el mejor pescado? Bueno, le recomiendo el nicuro o capaz, porque es el que menos espina tiene. Bueno, ¿por qué no nos sirve entonces un viudo de nicuro? Gracias, Marta. Si no está bueno, se lo devuelvo. Observamos por un rato la jornada en el río y vimos aparecer las candidatas del reinado de la subienda, dignas representantes de esta tierra, quienes acompañaron por unos minutos a los hombres de las redes. San Bartolomé de Onda, como era llamada en la época de la colonia, no solo cuenta con su atractivo arquitectónico y fluvial, también es llamada la ciudad de los puentes. La hermosa topografía de Onda, con ríos y quebradas, da paso a 29 importantes puentes que atraviesan el casco urbano y unen a los tres departamentos. Uno de los más sobresalientes por su antigüedad es el Puente Navarro. El puente se termina en diciembre de 1898 y se inaugura en enero de 1899. O sea que a la fecha el puente cuenta con 101 años de existencia. Se considera el primer puente metálico construido en América del Sur y podemos decir que este puente es como creador de los peajes en este país, ¿no? Por eso tiene puertas. Llegada la noche, regresamos a la orilla del río, donde podremos observar la lucha del bocachico y el nicuro contra la corriente en la subienda más importante de los últimos 10 años. Durante las horas nocturnas, pescan los que saben, porque según ellos, el pez está dormido. Lógicamente a esa hora llega uno, echa la red, lo saque muchas veces, ya tenerlo en la canola, cuando se despierte y comienza a brincar, pero ya está capturado. Estos amantes del río, pescadores de ilusiones y sirenas que jamás terminarán en sus redes, son unos verdaderos profesionales del oficio de lanzar una atarraya. Yo, por ejemplo, me fascina la pesca y estoy feliz haciendo mis atarrayas, haciendo mis artes artesanales para yo desvengar de pronto de la comida, del salario de la pesca. Abandonamos el río para pasear por la Cartagena del interior, donde la noche, la luz y las casas se conjugan para despedirnos, dejando en nosotros la sensación de haber hallado una onda linda y desconocida.